¿Tienes novia o no tienes novia? No. Ok. ¿Por qué tú tienes fotos con la Gigi? Es su contenido. ¿A ti el contenido o algo más? Algo más. Yo no lo voy a tener llega, pero ya no tendrás todo. ¿Tú entiendes que termina? ¿Nos vamos? Vamos. Gigi, Gigi. ¡Ay! A ver, te lo veo porque yo puedo llorar. Hoy tenemos una prueba de honestidad. Un contenido muy diferente a lo que solemos hacer, pero tenemos una amiga que tenía cierta inquietud. Tú estás ahora otra vez con Jiménez. Sí. Ustedes simplemente lo callaron de las redes. Exacto. ¿Qué tiempo tienen juntos? Ocho meses. Entonces, ¿por qué que tú te sientes un poco inquieta y querías hacer esto de la prueba de lealtad? Tú sabes, la gente siempre me dice, cuidado, que todo lo otro con él. Pero yo en verdad, ese lado que la gente ve, yo no lo veo. Yo quiero ponerlo. ¿Qué? Que tú no ves, ¿qué? Porque tú es ciega. ¿Quién pone el video detrás? Yo. Hola, Jim. Hola. Que tú eres ciega y tú no ves aparte, después te vamos a enseñar. No, no, no. No, no. Porque mira, antes cuando él estaba soltero, sí puede ser que el alma lo diga. Yana, porque está conmigo y él me ama, me regaló esto. Qué bella. Por eso él te ama, porque te regaló una carrera. El Instagram de él parece que es mío, porque tiene muchas fotos mío y de todo. Ah. Hasta su foto en WhatsApp, en una foto conmigo. Es verdad. Hoy tenemos a esta modelo, ponme una foto ahí, editor. Y ella intentará buscarle el lado que dice Gigi que no existe de Jiménez. En caso de que no te guste algo, ¿qué tú crees que pasaría con su relación? Yo no sé, en verdad. No, 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 no. Vamos a hacer una cosa. ¿Hasta dónde tú entiendes que él puede llegar sin que tú lo consideres infidelidad? Si él se besa, ¿es infidelidad? Sí. Si él se agarra de mal, ¿es infidelidad? Sí. Si él niega que tiene pareja, ¿es infidelidad? Sí. Veamos si Jiménez es infiel. Ok, déjenme ponerlo en contexto ustedes. Esto, al final, fue Gigi quien nos lo pidió que lo hagamos, ¿verdad? Pero nosotros no somos capaces de hacer una cosa así tan real. Entonces, nosotros lo que hicimos es que le contamos a Jiménez. Jiménez sabe que es una broma. Jiménez va a dar todo el tiempo dejándose ir. Ustedes van a ver que se va a pasar un poquito de frego porque nosotros le pedimos, pero Gigi no sabe que él sabe. Por lo tanto, al final, es como que, Gigi, ¿por qué tú estás pensando que es el infiel? Y le ha modado de su propia medicina. No es que el infiel, él sabe también y es cómplice. Tranquilos y disfrutando del contenido. Vamos, Pondayillo, otra vez, que ya está aquí, ¿verdad? Entonces, para que la gente entienda, ¿cómo lograste que Oriana, la modelo, se junte con Yariel? Bueno, Oriana le escribió a Yariel para decirle que ella quiere colaborar con él para las redes sociales y, aparte de eso, que ella acaba de invertir en ese restaurante y quiere que él le haga publicidad. Pregunta, ¿él suele hablar con otras mujeres de publicidad de Instagram? Sí, sí. Eso tú lo sabes, no hay problema con eso. No. Hasta ahora vamos bien, ¿eh? Hasta ahora no hay nada malo. Entonces, cuando él llegue, ya vamos a estar reaccionando, tenemos una pantalla, todos vamos a estar escuchando aquí. D-Lane tiene comunicación directa con Oriana y le vamos a ir diciendo, no te molesta que lo pongamos a prueba fuerte. Vamos a empezar suavecito, pero vamos cada vez más fuerte, ¿eh? Fuerte, claro, para saber quién es él de verdad. Bueno, lo dijiste y está grabado. Claro. Oriana, cuando él llegue, salúdalo de besito. ¡Vamos! D-Lane, tenés mala. Ok, ok. D-Lane. Es algo normal, yo saludo a la gente de besito. D-Lane. D-Lane. Ay, llegó Jiménez, llegó Jiménez, llegó Jiménez. D-Lane. D-Lane, ¿no? Es que tu nombre me confunde muchísimo. Yo saludo con dos besos. D-Lane. 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 parte de académicos y también me voy a encargar de la parte de la publicidad entonces estoy buscando influencers me pasaron como un catálogo y entre eso te vi a ti tu fuiste como que el que más me llamó la atención tuve como más un feeling contigo se puede decir y me dijeron que no tienes novia verdad la puede hacer cualquier tipo de contenido tengo miedo tengo miedo tengo miedo estaba revisando tu instagram me dijeron que no tienes novia tienes novia o no tienes novia no tienes novia yo soy novio no es un novio pero el medio de cadena pero él te pidió amarilla y le dio flores yo vi que le dio flores que se la debarato el perro en su casa yo vi eso me gusta mucho tu vista gran tienes bastante seguidores más que yo entonces vamos a empezar a trabajar con la publicidad de académicos algunos y también no sé para que me ayudes a mí con las redes sociales estoy como un poquito estancada no sé si me sigues por internet no sígueme mira la vas a seguir en internet ay no y tú te mereces algo mejor mira ese es mi cara entonces pues nada dime tu disposición que 10 millones tienes que siempre está libre un nombre que siempre para estaba trabajando y ahora siempre está libre ahora siempre está libre ok o sea que si yo te digo te llamo a cualquier hora tú vas a estar disponible pero si nos organizamos puedo ser prioridad claro como organización sí por supuesto te veo mucho en discotecas yo no suelo salir a discotecas no me gusta la vida nocturna pero si tú me te vas a hacer host cuando es la próxima fiesta que tienes todos los días o sea hoy martes tú tienes te vas a estar aquí en el corazón roto porque tú quisiste ya la mesa es como incómoda porque tú quisiste ya te han roto el corazón no la verdad es que tú eres novio de aquella no sé que hubo como un chisme algo así no sé creo que con papera o algo así no que yo no sé mucho y fue ella le interrumpió el corazón que es o sea parece que enamorarse Pamela Pamela yo te amo espérate tú y Pamela y Ariel están juntos y tú también yo y Pamela somos amigas o sea ustedes están los tres juntos no juntos no no somos juntos que él él estaba con Pamela estamos aquí en República Dominicana tú estás aquí en la tierra ok ok lo que pasa es que lo primero que tú tienes que hacer es buscar una mujer que no sea de calle porque si tú buscas mujeres que son de calle y que le gusta la vida pues nocturna la vida alegre pues no vas a salir de ese círculo vicioso mi amor jamás al final siempre un problema porque si la mujer no tiene tanto carácter no sé si sea ella se va adoptando es lo que te hace falta una mujer con carácter ¿qué le va a faltar tú? mucho gusto eso se le llama estrategia ay mira como la mira y él me dice a mí que a él no le gusta la mujer ópera ella es natural cuéntame de tus ideas ¿qué tienes para ofrecerme tú como influencer? en verdad lo único que tiene la influencia para ofrecer la promoción y demás ok eso obviamente yo lo sé eso obviamente yo lo sé pero aparte de eso o sea no sé dame ideas miradas no sé ¿cómo se puede hacer una nueva idea? no tengo que empezar algo con... señor Jiménez tienes el pecho duro ¿y por qué me ves así? todo eso lo sé no me he atrasado ¿por qué? sigue me diciendo hace un día o sea un día ¿cómo lo digo? con... no sé cómo decirte ¿estás asustado? ¿por qué? estás como nervioso ¿qué tú tienes como nervioso? ¿me asocié el cliente? creo que sí ¿qué? no no ¿qué mujeres te gustan de los medios? recomiéndame ¿qué mujeres te gustan de los medios? ¿qué mujer así que tú me digas? no sé a mí no me gusta ninguna bueno dijo que no le gusta ninguna de los medios yo soy de los medios ah pero no me conoce porque yo soy de los medios te estoy conociendo estoy viendo ¿te gusto? no todavía él dijo que a ella no le gusta pero está bien ¿no? que él ¿cómo? que a ella no le gusta ok ¿por qué? te tienes que poner más fino ¿por qué? no solamente quiero ayudarte a mejorar tu estilo de bebida ¿como qué? ¿para que le vienes a otros? ¿tú quieres entrar a otras clases sociales? no yo no he dicho eso ¿tú quieres entrar a otras clases sociales? no me interesa te tienes que poner más fino no no pero él le dijo algo ¿tú me quieres a mí llevar a algo? no escuché bien ¿estás agresivo? no ¿por qué? ¿bebe? ¿alcohol? ok pero bueno suéltate un poco porque de verdad estás como odioso no 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 hay que hacer promoción pero tú misma dijiste que él quería la prueba de lealtad sí pero la promoción era un cuento para poder sentarse ahí ya ahora pero él di que si él fue para allá con intención de promo ya eso ya no es promo ya ya está sentado pero tú me dijiste que quieres seguir hasta el momento donde haya un beso o un rechazo de beso exacto ¿tú quieres ver si lo rechaza o no? sí sí tú tienes 22 años te la pasas en la calle y todo y tú me vas a decir que pues no tienes novia un niño tan bonito como tú no vas a tener novia ahí tengo las clases ¿qué clases pensas? yo no he dicho nada ¿tú tienes que ver conmigo? ¿sí de tu vida? ¿tú tienes que ver conmigo? no pero no me gustan los hombres con novia ni con esposas ni nada que tienes que trabajar con la compañía en la calle porque yo no me gustó así llévalo pues ok entonces puso interesante o sea que entonces estás disponible sí llévalo suave llévalo suave vamos a ver si él da un primer paso ¿qué vas a hacer después de acá? es compromisoso ¿qué tú vas a hacer? tengo un par de cosas que hacer realmente pero les puedo cancelar ¿cómo puedo? pues tengo que leer unas cosas que tengo que estudiar para mañana tenía una reunión con alguien pero... ¿y tú cancelas? no, yo no hago reuniones en mi casa ¿no es reuniones? ¿no de estudiar? ah sí claro sí pero por ti puedo cambiar las cosas ¿qué tienes que hacer con ti? yo me voy a mi casa chill en mi casa 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 no no ¿qué te pasó acá? nada yo te acuerdo él le había dicho que no la tocara pero ahora se está dejando un poquito por eso es que tú necesitas una novia para que te limpien la cara ok ok que te haga skin care todas las novias hacemos skin care ok ok una limpieza facial una limpieza facial una limpieza facial sí yo te comprendí o sea yo te convivo no parece todas las novias hacemos eso esto es todo el numeroso novia ¿sabes cuál es la diferencia entre tu barbero y que tengas una novia? ¿qué tomo lo vas a hacer con el amor? exacto pero tú estás alineado no necesitas tanto trabajo ok sí bebe yo cuando ella habló de novia le dice que tú me vas como si ella pudiera hacer una futura novia ¿verdad? por eso fue lo que él quiso dejar entender mira va a beber ¿en qué? ¿en qué? te pregunto ¿en qué? ya marcate ¿qué te ha vestido? ¿te molesta? no ¿por qué? ¿cómo que me molesta? no, ahora para que lo tiene porque eso es tu vida ah pero que es fresco fresco ¿tú eres fresco? claro muy fresco ¿está bien? te pregunto que me sienta porque va bien ¿cómo fue Carlos? ella le dijo tú sabes la diferencia entre un barbero y una novia y ella le dijo y él le dijo que tú tal cosa novia de... él le preguntó que si ella tenía y fue eso así que... ¿qué? eso no lo escuché porque él está hablando es que todos los hombres son mentirosos mira ajá no me dijiste que vas a hacerte para acá y te conté yo conmigo ¿y para dónde? yo para mi casa ¿qué tú vas a hacer? o sea que tú me estás invitando para tu casa tú solo vas a... tú no puedes ir por la casa es chile ¿qué está pasando tú? ¿estás invitando para su casa? sí si vamos a tu casa ¿qué haríamos? ok está bien si vamos a tu casa ¿qué haríamos? ¿qué me ofreces tú a mí para yo ir a tu casa? ¿sabes funcionar? claro ok dime ¿qué haríamos entonces? de todo como vemos veo una película mira yo tengo una televisión muy grande es un cine que me interesa la primera vez que tú fuiste a su casa ¿qué hicieron? en verdad yo la primera vez que yo fui para su casa hace como un mes es que él siempre viene a mi casa ok mira frito con salami me gusta para irme simple frito con salami bebemos ok pero tenemos que pasar por mi casa primero para yo buscar mi pijama yo estaba por ejemplo o me prestas una ropa yo te la tengo ok él le presta ropa ellos se acaban de conocer hoy eso no es normal él es muy rápido es un loquito en verdad lo que yo estoy viendo que es un loquito en verdad me estás invitando para quedarme o o o a mudarme para pasar tú no mudas yo tú quieres que yo me mude yo no estoy hablando de mudarme no, pero yo no estoy hablando de mudarme ¿dónde estás loco? ok escuchando este estoy hablando de quedarme contigo la noche o estar un rato porque si me hablas de quedarme un rato pues obviamente no necesito ropa pero si no voy a quedar durmiendo contigo entonces hay más dulce juntos como novio que tienen diez abrazado y se me hizo reparar ¡ay! ¡tan grosero! ¿ves que si eres de calle? no, eso sí no, yo me asusiaste tú por lo que me dijiste pídeme perdón ok qué lindo ¿qué fue que había? que si a él se le para que había él dijo espérame ¿él dijo eso? sí eso lo escuché muy claro has tenido suerte con las mujeres ¿verdad? no, yo soy la excepción obviamente yo soy la super ultra mega excepción no mira la puerta mira escúchame ya pa pero es que tú me viste no, no me mires así te estoy preguntando ajá que si no has tenido suerte con las mujeres ¿por qué? te estoy preguntando no ¿no has tenido suerte con las mujeres? no ¿entonces tú eres la diferencia? posiblemente ok tú eres la única ok ¿qué te buscas con las mujeres? mira estos son ¿qué te buscas con las mujeres? ¿como qué? depende la mujer ¿como? bueno chico ¿qué te buscas con las mujeres? porque no lo habíamos mirándome como una chica y yo nada más me amo una vez a ella no lo mismo cuando yo te conocí yo vi que tú estabas con la Gigi la influencer dime de ella mira yo siento que tú me estás viendo como la cara yo trato de mirarlo sí, pero estúpido no, no o sea, aparte de obviamente lo del negocio y todo eso realmente tú a mí se me llamas la atención ajá y yo investigué sobre tú y pues a mí me dijeron ¿verdad? y pues a mí me dijeron que tú salías con una tal Gigi 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 ¿es así que se llama ella? ¿qué? Gigi no sé porque yo no sé mucho de así tú lo que tienes que investigar a Maya y ponerte lo que te interesa si te interesa ¿como? tú lo que tienes que investigar a menos y ponerte lo que te interesa si te interesa ¿estás con ella o no? ¿o estuviste con ella? mira, yo te voy a decir una cosa yo lo último que quiero es un problema con mujeres yo odio esos shows odio esas locuras odio esos sonidos odio todo eso tú estás con Dani estás con la Gigi o sea, te lo estoy preguntando ya directo ya no te estoy preguntando que si tienes novia que si no tienes novia no no ¿y por qué tienes fotos conmigo en su Instagram entonces? ¿y por qué tienes fotos con ella? ok, la Gigi y tú fueron algo de un día o sea, un video un video o sea, lo hicieron por el sonido sí, sí, sí puede ser, se dice así pero no tú eres como habladorazo ¿y tú fue? eso no me lo esperaba ¿pero tú tienes fotos con la Gigi? eso es contenido eso es contenido contenido eso, me estaba usando ah, eso es mi vida que te puse bueno, tú no lo usas para contenido también ¿tú no grabas con él? no pero tú lo usas no, yo no lo uso tú usas el cabello miren, me ¿tú has dicho eso como tres veces? una sola o sea, es sonido y ya ¿y esto? ¿tú lo has grabado video? ¿tú atrasado? ¿tú nunca me vas a ver a mí haciendo sonido con un hombre en las redes sociales? jamás alto valor mujer de alto valor ok, mira déjame ver si te creo entonces la Gigi tú es sonido ajá y ya ¿qué pa' tú quieres? ¿quieres hacer algo más? la Gigi tú es sonido tú estás soltero no tienes nada que responar ¿a ti el contenido o algo más? algo más ¿es o era? eh yo, en verdad mi sentimiento para él era puro yo, en verdad yo estoy dolida con todo esto nada más escuché lo que el sentimiento para ti era puro que está dolida que tanto que tú le preguntas yo, en verdad te haraba más de eso ¿tú quieres parar o tú quieres seguir a ver hasta donde él llega? yo no lo veo a donde él llega pero ya, en verdad todo ¿tú entiendes que termina? no no, sí porque ¿tú lo perdonas? igual yo no lo voy a perdonar ¿y vas a seguir con él? tampoco yo lo voy a dejar a él pero primero voy a hacer un ejemplo con él por creer que yo soy un relajo y tú serías como que mi primer hombre de calle porque la verdad yo no eres mi estilo pero tú tienes algo como que me llama la atención y no sé por qué y para quedarme con las dudas o con las ganas o mejor ella me quedo con la anécdota ¿por qué? o sea, contárselo a ti no, a mis nietos por supuesto gracias mi nieto vente a mi tello este es lo que come el chile ¿qué te pasa? pero te pasa mal porque va aquí pero voy a dejar mi tello mi amor te falta de noche cierra las piernas mi vida tíntate bien por favor ¿te sientes especial? ¡Cierra las piernas! no voy a decir lo que pensé ¿qué te pasa? nada ¿qué te pasa? nada ¿está caliente? pero dime algo dependiendo de dónde pero en este momento no me usas grosero de verdad hay que cambiarte muchísimas cosas no cambiarte, mejorarte abre la boca estás como rebelde eres como rebelde sin causa mira le quitó el tenedor por lo menos no lo decís se me paga ¿ves? esas son cosas que tú tienes que cambiar ve acá no, tú estás loco tú cambiarías por mí no cambiaría porque nadie tiene la potestad de hacer cambiar a otra persona pero tú mejorarías cosas por mí ¿como cuál? de ser así tan grosero tan directo es bien es que no tienes que ser tan grosero chico ¿él siempre fue así de directo contigo? no siempre me ha respetado me ha demostrado un lado diferente pero todo eso fue palacio nada más para usarme para sonido yo, yo en mi mente nosotros estábamos juntos de verdad en la mente de él lo que me estaba usando y ya ¿tú alguna vez le ha sido infiel a él? nunca jamás ¿tú sientes que él alguna vez te ha sido infiel? que yo sepa no pero bien ahora sí es una infelibilidad lo que él me está haciendo o sea, tú dejas que él se vaya solo de hosting para ir con acá yo he dejado que él él vaya así con sus amigos y viendo como él reacciona aquí tú entiendes que él nunca te fue infiel a pesar de que tú lo dejabas solo en discoteca no, seguro siempre me ha sido infiel o alguna vez tenía otras novias digo, uno tampoco puede juzgar por lo que está pasando hoy todo lo que ha pasado en ocho meses cuando viene a ver él fue fiel pero ahora y hoy se está rebalando no sé no sé tampoco puedo opinar de los últimos ocho meses porque yo no tenía esa relación pero hoy no está bien no, dime no, dime ¿mejorarías por mí o no? es que tú no me habías dado nada para un cambio pero tenemos una hora hablando que tú quieres mi amor? te deposito en cuenta no, no, no tiene dinero no, no tiene dinero no, todo el mundo no tiene dinero yo no tiene dinero yo no tiene dinero ok, está bien vamos a ponerte la más fácil ¿qué tengo que tener yo? es que la que tú es difícil de morar está poniendo oh realmente no bastante confía en mí ¿tú crees que estás ganando? yo no estoy ganando ok, tú crees solamente tú crees eso ¿tiene frío? un poco ¿por? ¿por? no lo digas tampoco ya, gracias ok ¿qué te tengo que brindar yo a ti? sodate, mi chiquita cállate pero ves y yo le he dicho vas a traer en el término lo que tú quieres es que me dios mío te tengo que aprender te tengo que aprender te tengo que enseñarte te tengo que enseñarte cállate ella se está acercando mucho caballero te tengo que enseñar a ser más caballero porque es que tú no sabes ser caballero tú eres muy directo bueno, yo te voy a decir algo si tú le gustó yo, le gustó yo a mí no me cabe para hacerte un problema ¿no madurarías por mí? ¿por qué? demuéstrame que puede haber ok, si yo te demuestro cosas que tú quieres que yo te demuestre pero no me mientas tú estás como muy tú estás como muy ¿te has mentido mucho? tú en este rato no tenemos miedo vean acá tú que hablas no me mientes, no me mientes no me mientes ¿tú no mientes? no tú eres dios entonces tú no estás libre de pecado lanzas la primera piedra amigo no, yo tengo que llorar todas las noches para que me olviden de eso porque no a las 3 de la madrugada ya haces ayuno yo también hago ayuno y oro ¿verdad? sí, claro entonces hay uno para tu abdomen yo voy y oro tú tienes como es más, tú sabes que yo no sé cómo tú sabes que nosotros acabamos de acabamos chicas por favor no, no, pero déjate ayudar abre está abierta la boca ¿está abierta? no, no, está abierta sí, abre ajá pero ábrela bien ella es pero pero tus dientes están ahí te lo voy a partir ajá, abre ajá cuando me la decía hasta el hospital que la lleve para una cabaña el va en el último año tú has ido a cabaña no veo trabajo gracias super baby mejor dicho un día de su bebé si es verdad pero esa es tu idea cuando déjame hacerte una pregunta que te dé aquí que te clave para tu tal que piensa espérate claro porque tú te hubiera conocido ¿qué fue? ¿Qué pasó algo? Venga acá, vamos a meternos en esto de las preguntas fuertes. Vamos a meternos en esto de las preguntas fuertes. ¡Uy! ¡Pues adiós! Todos me sentimos, ojalos para ti. ¡Uy! Mira, escúchame. Vamos a hacer preguntas un poquito afuera. Ajá, bueno. ¿Cuándo fue la última vez que nos pusimos ahora acá? ¿Señor fue la campaña? Ajá. ¿A 100 años? No sé, ¿desarrolla? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Parte el mes de cuánto? Si estamos en febrero. ¿Mesero? ¿Este año tú fuiste ya? Sí. ¿Quién te dijo que sí? Tu ojo. ¿Tú eres el de cita? Espera, no, no, no. ¿Cómo tú sabes que sí? ¿Tu cara me lo dice? Ajá, pero dime la verdad. Él acaba de limpiar la boca. Ajá. O sea, te pregunto porque yo nunca he ido a una. Ok. Y quiero como experimentar. Entonces tú me dijiste, oh, yo soy guiatrista. Pero tú me estás ayudando a las preguntas, pero me dijiste cuando fue la última vez. Esa mesa fue súper fácil. Gracias. Te he acostumbrado a actuar. ¿Ah? Entonces tú tenías tu tiempo actualmente. A ver. Qué necio tú eres. Pobrecita de la mujer que tú tienes que soportar a ti realmente. Pobrecita de mí. Pobrecita de ti. Así es. Yo quiero ver si él, si ella le dice que la lleva a ella a una cabaña, si él se atreve. No me dijiste cuántos meses o años fue la última vez. Dime, no me dijiste cuándo fue la última vez. ¿Ya fuiste este año? Yo paso por ahí. No, no es que pase. Entraste. Entraste. No me vengas con estupideces. Sí. Es lo que no sabe que realmente sí está actuando. O es muy buena actriz o le gusta a él también. Tú me puedes tener confianza, nos estamos conociendo hoy. Yo no te puedo celar. No, tú me puedes tener confianza. ¿Por qué? Todavía no te puedo celar. Todavía. Pero soy una tóxica y una tóxica. ¿A verdad? Sí. ¿Qué te vas a celar? Nada. Solamente te digo que soy muy tóxica. Qué rico. ¿Te gustan las mujeres tóxicas? No. ¿Y por qué dices que es rico? ¿Te gustan las mujeres que te hagan show? En la caña no. ¿Te pones equivocado? ¿A verdad? Ay, sí. Si yo estaba contigo. No me escribes la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que entraste a una cabaña? No me escribes la pregunta. No me escribes la pregunta. Dime que no me escribes la pregunta. Dime que perdón. ¿Cuándo fue la última vez? ¿De qué? ¿Ya fuiste a una cabaña? Para que yo podí cuando sea. Ok, pero dímelo. Yo soy tu pana, yo soy tu amiga. Yo soy tu jefa. Oye, yo soy tu jefa porque yo te estoy contratando a ti. Para que vengas y le hagas publicidad a mí con nosotros. Pero la jefa tiene que ser una mujer. Eso es un poco... Nice. Real. Pero una cosa no tiene que ver con la otra. Sí. Pero trabaja el trabajo. Exactamente. Dime cuándo fue la última vez. A ver si te tengo que como que desintoxicar o depurar. Exacto. Veamos. ¿Qué? No, para atrás. Siento que me estás evadiendo como las preguntas y no me gusta eso. ¿Y por qué te te partes? Si no me te arreglar. Vamos rápido. Mira, en este año ¿cuántas veces ha habido una cabaña? Sí. Yo para eso alquilo un Airbnb. Yo no lo hago. O sea, la higiene es nueva. ¿Cuándo fue la última vez que alquilaste un Airbnb? ¿Ella, él ha ido de Airbnb contigo? No. No. Ok, entonces ¿cuándo fue la última vez que alquilaste un Airbnb para hacer tus asquerosidades? ¿Cómo que asquerosidades? Porque tú quisieras. Ah, tú estás loco, mijo. Tú te tienes que bajar. No te vayas conmigo. Se te florea. Todo el mundo quisiera estar en esa conocida de vida contigo. Tienes demasiado ejercicio. Me encanta. ¿Qué tengo que hacer? No, no, no. Dime cuándo fue la última vez que alquilaste un Airbnb. Eso es que soy yo. No te voy a juzgar. Me gustan los hombres con experiencia. Tú no, es que yo soy una niña de casa. Necesito como calle. ¿Se ven igual? Sí. Nos hemos rescatado. ¿Qué voy a utilizar? ¿Yo? ¿Qué? ¿No voy a utilizar? ¿Le puedo utilizar? ¿Te escuchaste eso? Tocale la cadena y pregúntale que si te la regalaría. ¿Hay una cadena tuya ahí, Gigi? ¿O no? No. ¿Él no tiene nada tuyo puesto? Mira, escúchame algo. Escúchame algo. Sí. En serio, ¿no fue la última vez que alquilaste un Airbnb para estar con otras mujeres? No, en serio, no te voy a juzgar. Yo sé que no. Tú no puedes. Todavía. Tú no puedes todavía, dijo él. ¿Qué yo tengo que hacer para comer las regalas? Tengo un poco como eso. ¿Y por qué haces así? Tengo que suspirarme la boca. Está bien. Respóndeme. ¿Qué? Respóndeme. No sé yo. Tres semanas, no sé yo. Tres semanas. Tres semanas. Tres semanas. Tres semanas. ¿Ustedes han peleado últimamente o no? En tres semanas yo estaba en Nueva York. Ya todo hace sentido. Tres semanas. ¿Cómo no? Sí, ¿qué pasó? Nada. O sea que tú no tienes novia y andas por ahí alquilando un Airbnb. ¿Y tú no hágame una vez como 10 minutos? ¿Qué? En ratita. ¿Tú no me has pedido sobre tu novia? No, hay que pedir y... ¡Obvio! Claro. Estoy esperando. ¿Y si quieres estas rodillas? ¿Tú sabes? ¿Tú me vas a pedir las cosas? ¿Tú me vas a pedir las cosas? ¿Tú me vas a pedir las cosas? ¿Y qué te pretende? ¿Es que en media hora que yo sea monoma? Ah, pero tú me lo estás diciendo y entonces... Yo siento como... Me... Me sangre. Recuerda que cuando tú quieres que paremos esto, lo paramos. Yo estoy siguiendo porque tú me dijiste que tú quieres ver si él la besa o no. Yo quiero ver si ellos se atreven a irse juntos. Si él se atreve a llevarla. Una pregunta personal. ¿Qué? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Y tú no te vas a molestar? No. Si me lo... Piénsalo, ¿cómo me lo vas a decir? Porque tú eres muy... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Te vas a molestar, señor. Ajá. Tell me. ¿Qué es? ¡Y a ti lo último! ¡Grosero! ¿Tú me ensuciaron? Ay, no. Yo dije que necesitaba un hombre con calle, pero no tanto. Pero fuera pregunta. Toma bien, abre la boca. Ábrela bien, viste. Me estoy ensuciando por tu culpa. Si yo hago todo lo que tú me digas hoy, ¿qué haríamos? No, me voy a preguntar como cuál es. ¿Cómo que hago? No, no. ¿No lo interesa? No. ¿Segura? Ajá. Después yo cuando te interesa, me la pongo, a ver lo que yo pienso. Ok. Me gusta esta. ¿Me la pondrías? No, yo tengo una, mira. Pero, pues, la tengo tapada. ¿Te la pongo? Vamos a hacer una cosa. Vamos a intercambiar. Aunque, esta es un poquito femenina, pero, tú me pones esta y yo te pongo esta. ¿Cuándo la ves? No sé. ¿O tú quisieras ir a cambiar otra cosa? ¿Cómo? Dime tú. Dime tú. ¿Cómo qué? Dame ideas. No, dame ideas tú. Yo soy baby, como te dijiste. Yo soy baby. Sí, es verdad. Bien. O sea, tú me has enseñado el papá. Te lo mire la calle. Ok. Mi parte es de perspectiva de vida. Ok. Ok, sí. Sí, claro. Pregúntale, ¿qué es lo más caro que tú has regalado? ¿Qué es lo más caro que tú has regalado? No, del lado. No, no. No sé si. ¿A quién? ¿A quién? Me gusta saber con la persona con la que me voy a meter. ¿Y ya estoy hablando de novio? Ya no estoy hablando de novio. Ah, ¿qué vamos a meter? Ok, conocer, como quieras. ¿Tú crees que yo soy yo madre? Mmm. ¿Cómo de edad? La descubrí. Ajá. ¿A quién? ¿A cuál es de tus nobrecitos? Yo no he tenido ninguna relevante. No, no. No, no. ¿Y qué has regalado? Praga. ¿Eh? Praga. Cadena, cosas así. ¿Tú sabes cuánto vale tu cadena? No importa lo que vales, porque no vale nada. Yo no quiero nada de él, en verdad, nada. ¿Tú regalas así por regalar sin sentir? No. ¿No qué? Por eso no. Quiero cero, tú eres. Directo. Eso es lo primero que voy a mejorar de ti. Te lo juro que tu familia me va a amar. Donde tú llegues, toda. Una verdadera dama. Yo debería mejorar lo que la otra hicieron mal. Y tú intentas mejorarme a mí. ¿Eh? ¿Han hecho su chamba? Ahí sí. Pregúntale con quién es el River, y si tienes tu casa y tu apartamento. Ahí sí. ¡Mirame acá! Que tú me estás invitando, que tú me estás invitando a tu apartamento. Yo me imagino que tú vives solo. ¿Tú sabes que hay una casa o un apartamento? Ay, bueno, como sea. ¿Por qué tú debes ser más bueno? Lo más normal. ¿Por qué lo más normal? Bueno, casa, bueno. Lo más barato. Lo más barato de un apartamento. ¿Con quién vives? Solo, me imagino. Porque tú estás invitándome a tu casa, hoy, esta misma noche. Es porque tú vives solo. ¿Sabes? Yo vivo solo. ¿Tú vives solo? Solo. Me dijiste que él duró siete meses para llevarte a tu casa, ¿verdad? Sí. Porque él recientemente se mudó para allá. Ok. ¿Él vivía con su familia? Exacto. Ya entiendo todo. Nunca parará. ¿Qué a ella le voy a enseñar? ¿Con quién vives solo, me imagino? Porque tú estás invitándome a tu casa, hoy, esta misma noche. ¿Es porque tú vives solo? ¿Sabes? Yo vivo solo. ¿Tú vives solo? Solo. ¿Dónde tú vives? ¿Dónde tú vives? Tú sos para allá. Sí. Les dicen. Yo mañana. ¿Cómo le vas? ¿Cuándo es bicicleta? No. Yo ando en mi guagua. Pero es lejos. Igual. Yo mañana. Si te interesa, ¿verdad? Óyeme. Yo mañana me tengo que despertar. Creo que a las ocho de la mañana para ir a trabajar. Ok. O sea, tú me llevarías. Porque justamente a mi guagua le vas a hacer mantenimiento mañana. Ah, tú quiero mover. Ni mojo. Dime, ¿tú me llevarías a mi trabajo mañana? ¿Tú me llevas? A las ocho de la mañana. Yo nunca me levantaba. Sí. ¿Tú nunca estás levantado de esa hora? Pues mañana lo vas a hacer. Si le llevas a su trabajo, ¿por qué ella va a dormir con él? A las ocho de la mañana. Yo nunca me he levantado de esa hora. ¿Tienes una pieza mañana? Sí. ¿Dónde? ¿Eso queda...? Una bizcoffeta. Me suena. ¿Eso queda? Sí. Quédate así. ¿A qué hora vamos? Vamos. Vamos. Vamos a ver. ¿Y eso es tan grande? Perdón. Dime, ¿tú quieres que yo tenga...? Ah, sí. Voy a decir algo. Ya, ya, ya. Te voy a poner morado en el brazo para que me respete, chico. ¿Tú quieres que yo vaya o no? Mira, escúchame. Ajá. Ajá. ¿Tú quieres que yo te acompañe a... ¿Cómo es que se llama la discoteca? The World. ¿The World o no? Por lo siguiente. ¿Quieres que te acompañe? Bueno, sí, Martín. Yo estoy bebiendo más que tú. Por eso es una niña bebiendo. ¿Quieres que te acompañe mañana a The World o no? ¿Lo voy a ir a ver? Sí. Sí, pero tienes que ponerte un poquito... ¿Un poquito? O sea, no sé cómo me paga. Espérate, 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 espérate. Ya va. Déjame como... Yo puedo entender la cosa. ¿Tú estás diciendo que yo me voy a sentar en otra mesa? No, tú no vas a sentar en otra mesa, me seré yo. Ah, of course. Pero vas a estar al cuidado de nuevo, muchacho. ¿Por qué? ¿Tú eres como político? ¿Tú vas a hacer una actividad política o algo? No, no. ¿Tú estás loco? No sé cómo le dicen nada. ¿Te fijas que él le está equivando un poco el hecho de que ella vaya a acompañarlo a The World? Parece bueno. Porque no la quiere enseñar. O sea, él quiere mantenerse con Gigi. Él no sabe que Gigi la está viendo ahora. Entonces, él quiere mantener lo de Gigi y tener más mujeres. No, lo que pasa es que él allí hace host también. Ahorita se las hay en un host. ¿Tú vas a The World hoy? ¿Tú vas? No. ¿Tú no sabías que él tenía ese host? Yo sabía que lo tenía. Ah, pero tú no ibas. Buena. ¿No tiene sentido? O sea, ¿no tiene sentido que yo me siento en una mesa contigo? ¿Tú vas a hacer una mesa? ¿La vas a hacer una mesa? ¿Un montón de cosas? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿De tequila? Sí. Él le va a pedir shots. Y eso no fue ella, él. O sea, no lo mandamos nosotros. Él le va a pedir shots, él. Se van a poner rulings. ¿Eh? Se van a poner rulings. Eso es dos, ¿verdad? Él es muy de bebé shots con mujeres. Bueno, con sus amigos. ¿Y contigo? No, porque es que no bebo alcohol. ¿Tú no bebes alcohol? ¿Tú me quieres volver loca? Reposados. ¿Piedra, papel o tijeras? ¿Eh? ¿Piedra, papel o tijeras? Voy a comer. ¡Eh! ¡Dia! ¿Tú quieres ir para él, eh? ¡Cállate! ¿Qué quieres? ¿De shots? ¿De tequila reposado? Sí, por favor. Gracias mamá. Tú hoy estás muy grosero. De verdad. A ti hay que... No, hoy no. Tú estás muy grosero, dije. A ti hay que alinearte y darte un curso de cómo ser caballero y cómo... ¿Dónde está mi...? Ah, ¿será que se me quedó un agua? No, no. El amor no existe, eso de que el amor, eso no existe. Sí existe. Sí existe. No existe la persona correcta. ¿De qué te ríes, idiota? No, no. ¿Cómo es idiota? Es de cariño. Es... Las manitas limpias. Es cariño. Ok, entonces ven. Vamos a volver a hablar que esto me parece estúpido, de verdad. Tú me estás invitando a Debord. Bueno, yo me invité sola, lo voy a decir. Ajá. A Debord. Y tú me estás diciendo que yo me voy a sentar en la misma mesa contigo, pero que, que no sé, que quién va a estar al cuidado de mí. Yo soy como un bebé recién nacido, porque estén pendientes de mí o algo. No, por la atención. O sea, es porque... No, la atención me la tienes que dar tú. No, no, espérate. Vamos a poner las cosas claras de una vez, porque no me gustan los rodeos ni las mentiras. Si yo voy a The World, voy por ti y voy contigo. Porque yo no salgo a discotecas, número uno. Y número dos, yo no quiero atención ni cuidado de nadie. O sea, contigo. ¿Cuánto número tú vas a mencionar? Varios. ¿Yo estaría contigo todo el tiempo? No, igualmente una vez. Ya, él no se está quejando cuando a ella se le acerque. Entonces se firme. Sí, pero... ¿Yo estaría contigo todo el tiempo? No pasa, yo también. Yo no te pasa. Tú y yo no somos nada en serio. Entonces yo no puedo mostrar. Ni en serio ni en serio tanto. ¿Cómo creen? Ajá. ¿La verdad? ¿No me he abrazado o no estoy hablando? Recomiendo. ¿Y? Estaba con un lleno de algún lado. Mira, ahí la frenó por lo menos. No. Entonces, yo no puedo mostrarte a mí. No pasa por eso. ¿Uy? Yo no estoy seguro todavía. No. Mara Antonio, ¿y tú? ¿Quién tú eres? Miguel. Tú puedes enviarme. Yo creo que no me quemo con mujeres. No, pero ya tú estás quemado, mi amor. Porque si revisamos tu expediente, tú has tenido unas mujeres. Unas. ¿Cómo? Ay, no, mi vida. Mira, yo te voy a decir una cosa. Quien te sacaría del fondo del mar. Voy a ser yo. Créeme en mi vida. Del mar. Mira, yo no la puedo buscar por lo que él ha hecho anteriormente, porque no lo sé. Pero él parece que tiene un poco de experiencia, eh. Fíjate que él dice, yo no me quemo con mujeres. Y que ella ha dicho que él le repone para promociones. Esas promociones con mujeres o no están, mi hermano. ¿Qué te voy a decir? Tú eres el que menos puede hablar de mujeres. No, yo no estoy diciendo que tú me necesitas. Yo no estoy diciendo que tú me necesitas. Yo estoy diciendo que tú no puedes hablar de quemar. Porque ya tú quemado con mujeres estás. O sea... ¿Quieres sonido? No, no, no. Yo no necesito sonido y no me gusta sonido. Jamás. Nada de eso. Para nada. De hecho, ¿tú me has visto a mí alguna vez? No. Jamás. Gracias. Me acuerdo muchísimo. ¿Por qué siempre? ¿Cuál fue tu última noviecita? Tú. Eso no es noviecita. Son un muero. Estoy hablando... Estoy hablando... Estoy hablando de... Ok, ok, ok. Pero veníme, cállate. ¿Tú has peleado por Jiménez ya? No. Porque nunca... Pero recuerda que hoy tú no puedes pelear porque ella es una actriz. O sea, no es una gente que se está pasando de verdad. Nosotros estamos diciendo que así. No, es con él. El problema es con él. ¿Pero cuál fue tu última noviecita? ¿A qué hora? Así de infiel eres. No, ¿en qué hora tú te callas? No te podemos hablar de eso. Ah, perdón. No hablemos. No, tú puedes hablar, pero no puedes hacerlo. ¿Qué quieres? Que hablemos del negocio. Por favor. Por el niño, como tú quieras. ¿Y quieres hablar de mí? Por el niño. Dime tú. Pregúntame. ¿En la República Dominicana o en Venezuela? Entonces, ¿cuántos noviecitos? Dos. En mis 24 años de vida he tenido dos noviecos. O sea, si estamos a matarle con dos tibes. No, no. No, no. Quédate aquí tranquilo. Vamos a ver hasta dónde él llega. Oye, lo que pasa. Yo sé que ahora mismo tú volverías con él igualito. Si él te mete dos cotorras, él dice que no ha hecho nada. Entonces, vamos a llegar a ver hasta dónde él va. Para que tú tengas totalmente pruebas. ¿Cuántos novios tú has tenido? Tú no eres mujer, te ponías a otro hombre viejo. ¿A qué? A viajar tranquilo. ¿Quién sabe otra vez? Ya tiene su familia realmente. O sea, yo estoy limpio, cariño. ¿Limpio? ¿Báñate? Todos los días. ¿Para ver? Créeme que conmigo no vas a tener conflicto de hombre ni nada. Ok. ¿Y yo? ¿Qué? Ajá. Y yo voy a hacer. Yo hago contigo lo que yo quiera. ¿Venga? Gracias, amigo. Esto es mucho. Llegaron los shots. Lo pidió él. Ay, hombre. El 8, o sea, 4. Espérate, ya va. Yo creo que ellas están contigo y la que tiene... acceso al que soy yo. Bueno, tú. Ve acá. Pero si yo me embrucho yo no voy a poder manejar. Bueno, yo. O sea, ¿qué me llevas? A mi casa. A mi mujer. ¿Puedes dormir? Bueno, por lo menos eres un poco caballero. ¿Y cómo es esto? Explícame. Espera, ¿qué tal? ¿Estás brindando? ¿Por qué? No, te estoy preguntando. Ok, si tú no me voy a beber todo esto, ni muerta. Tomáte lo que tú puedas. Ok. ¿Qué? ¡Qué asco! Y tú estás acostumbrado a las mujeres que beben, que fuman hookah. Tú no fumas. Amor de la mía. No es mi zanahoria. No puedes hacer un tuyo lo que tú quieras. Dije que si ella fuma. ¿Eh? Que si ella fuma, sí. Tú fuma. No. Y él fuma. Que yo sepa, ¿no? O que se quiera poner ruling, se quiera poner loco. Pregúntale si él fuma. ¿Y qué fuma? Pero mi pregunta es rata. O sea, ¿tú no te aburrirías con una persona como yo? Porque tú estás acostumbrado a las mujeres que beban, que rumben, que fumen, que hace otras noches. Ok. ¿Sí? Y pues yo soy todo lo contrario a eso. Ok. ¿Te aburrirías conmigo? Por ahí, por ahí. Hablaras. Algo nuevo. ¿Tú nunca has estado con una mujer que no beba ni fuma? No. O sea que yo sería la primera. Ajá. Bueno, por lo menos soy la primera en algo en tu vida. Me dijiste, tú no beba ni fuma. Oye, que él nunca ha estado con una mujer que no beba ni fuma. Ella no beba ni fuma. ¿Por qué será que no te crea? ¿Por qué? No sé, le pregunto. Mujer, esto es de la clase. Yo no soy clase ningún alta. Tú estás loquísimo. Tú de diferentes clases o diferentes tipos de personas. Ajá. Fíjense que te meto a todas. A mí me gustan los tatuajes. Nadie te está fumando. Eso ya es un diferente tipo de... Me gustan tus preguntas. ¿No me dijiste acerca de la cadena? Si lo puedo. Si lo podemos intercambiar. ¿La intercambiamos? No. Espérate que me pongas la cadena. O sea, pero yo no puedo tomar una foto con esto porque ya todo el mundo va a salir de quién es. O de quién es esto. Voy, le estás poniendo la cadena. ¿Él te ha puesto esa cadena a ti? Sí. ¿Y te ha dicho si a una otra mujer él alguna vez le ha puesto cadena? Nunca que yo no sepa. O sea, él te decía que esa cadena solo te la ponía a ti. Sí. ¿Tú eres de besar en la primera cita? Tú sabes que yo siento que tú eres como de los hombres que besan en la primera cita. Ah, pues yo digo si tú eres lo abierto. ¡No! Espérate. Te estoy preguntando. Y sí, estoy casi ebria porque yo no bebo. Ok. Yo te dije que yo casi no bebo. Dime. ¿Eres de los hombres que besan en la primera cita? ¿O no? ¿Y si yo te pido tus pavos? ¿Qué? No, no. No te voy a pedir nada porque eso sería muy bajo en mi parte. ¿Tienes valor? No. ¿Aguanta? ¿Tienes valor? Ah, ¿ves? Que me parezco un poco a ti. Décelo en la mejilla, a ver si él te mueve la cara. Que eso todos los hombres hacen ese disparate. Espera, espera, espera. ¿Me necesitas para la misma mejilla? ¿Quieres el peso o no? ¿De qué? No, de aquí no estamos en Tinder. ¿De qué? Evidenta, a ver si se siente. ¿De la mejilla? ¿Y por qué te vas a poner un lente por eso? ¿Pero ven tú? ¿Pero ven tú? Tú estás loco. Mírate a ti, mírame a ver. ¿Qué tengo yo? Ven, medio y medio. ¿Para ti hay infidelidad cuando se besan en la mejilla? Sí. Ven, para limpiar. ¿Ten valor? Sí. ¿Ten valor? ¿Aguanta? Me gustan los hombres difíciles. ¿Te salió fácil? No. Ahora me atraes un 5% más porque no eres tan fácil. Me molestan los hombres que son tan fáciles. Me aburren, realmente. ¿Me lo pones? ¿Le digo que le diga a países? Sí. Pregúntale si se iría contigo y llévatelo. A ver si se quiere ir contigo. Creo que ya. Dejárate. Anda. Me aburrí. ¿Qué hacemos después de aquí? Sí. ¿Nos vamos? Ajá. ¿Para dónde nos vamos por fin? ¿Para tu casa o qué? Vamos. Ya hice como medio entonas, así que ahora mismo yo me voy. Él le dijo vámonos. ¿Para dónde nos quieres ir? ¿Nos vamos? Vamos. A ver. Déjame firmar y ya nos vamos. ¿Quieres agua? ¿Te sientes bien? No, yo también. ¿Y si yo te digo que te bebas todo el shot de tequila? Mmm. Hola. Déjame firmar, por favor. ¿Para firmar? ¿La cuenta? ¿Tú quieres enfrentarlo ya o tú quieres ver eso? Sí. Gigi. Gigi. No, por favor. Sin agresividad. Hablando. Sin dar golpes ni nada, ¿ok? ¿Me lo prometes? No te voy a prometer nada, Carlos. Por favor. No, porque ya. Esto se pasó. Esto no dije nada de nada. No, no veje que se tenga una ruptilla. A mí me están cogiendo de relajo. Yo creo que soy un relajo, ¿verdad? Yo soy relajoso. ¡Ay! No le quiero el fuego. Espera, espera. Espera, espera. ¡Ay! Yo no te acabo de golpear. Habla con él. Habla con él si tú quieres. Desahódate, pero hablando. Hablando. Yo me quedo un poquito. Puedo llorar. ¿Tú quieres hablar con él o te quieres ir aquí? Yo quiero hablar con él. Ok. Habla con él sin agresividad, por favor. Me lo prometiste, Jimmy. Sin agresividad. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Yo te estoy hablando de él. Sí, de aquí. Yo también. Tú nos dijiste... Nosotros estamos juntos, ¿no? Porque tú nos dijiste, ay, que tú estás entera, que tú no estás conmigo. ¿Por qué no sabías que tú estás aquí, no? ¿Tú quieres hablar con él o te quieres ir? No me quiero ir porque ya no hay nada que decir. Ya ya vi todo. Tú no sirves. Yo lo que hice es un relajo para ti, ¿verdad? Está bien. Un poquito sucio. Tú no sirves para nada. Ni hoy ni mañana. Yo lo que es un loquito. Que anda loqueando. ¿Y vas para la casa ahora? No, tú no vas para mi casa. ¿Qué pasa? Explícame tú a mí ahora. ¿Por qué? Claro, porque yo no entendí esto. Yo no estoy para esta hora, amigo. Confíame. Yo te escribo, yo te escribo. ¿Tú estás loco, mijo? ¿Bloquea mi número? Pa' todo. Tranquilo. ¿Y pa' que usted lo ve? ¿Eres joven eso? No, que yo lo ubique y no le dio. Pero aquí subieron y dijeron que sí, que él la besó. Nosotros vimos todo. Aquí se vio todo. Sí. No lo defienda. Pero usted vio que no, que no se, que él no lo defienda. Yo no lo vio que él lo besó. No. No, no lo defienda, no lo defienda. Él sí, él le fue infiel a ella. ¿Y qué amor usted quiere? Usted quiere que se lo llevara para su casa, ¿no? Ya, eso se quedó así. Pero usted vio que él no le dio besos ni nada, ni nada. Yo no lo vi que le dio besos. Y soy cristiano, y no voy a hablar mentira. Sí, pero aquí subió una de la trabajadora de aquí que dijo que sí. Es mentira. ¿Quién fue esa? Una morenita. Mentirosa. Yo lo vi con mis ojos y todo ese rato así. ¿Y no estaban muy pegados ellos? No estaban muy pegados porque yo lo vi que soy cristiana. Y él se estaba dejando tocar y todo. Hola. Por Dios, yo soy cristiana y yo no hablo de mentira. Yo porque estoy, nada. Él no estaba defendiendo a él ni nada de eso. Pero él no le hizo, él no la tocó ni nada, ni le dio besos. Porque si le daba dos besos, yo te iba a decir sí, le dio un beso. Pero yo estoy, yo estoy desde las cinco trabajando ahí. Y no lo vi que estaba besando ni ni que cosas ni nada de eso. Él me negó. Porque yo soy su mujer y él dijo que él está soltero. Y me negó. Te lo juro, mi amor, que él no le dio ni un pedazo de un beso. Te lo juro. A ella yo le creo. Pero hay que buscar la morenita a ver ahora. Porque la morenita dijo. Te lo juro que ni un beso le dio porque yo estaba ahí. Y toda la vaina de lavando, aunque yo no me meto en esa cosa, o no, estaban haciendo un video y eso. Bueno, yo no sé si tú quieres, ella pregunta o no. Pero te lo estoy diciendo. Ese muchacho es buena persona. Se le ve la caja. Y yo no me meto en eso. ¿Qué me entiendo? No, gracias, de verdad. Pero yo sé que tú eres una bella mujer. Pero ese muchacho vale la pena con mi mujer. Te estoy diciendo real. Yo no voy a hablar mentiras. ¿Por qué la morenita dijo eso entonces? Yo no sé. Yo sé que con estos ojos, un besito no dio esa muchacha. Yo le creo. Con estos ojos. ¿Y dónde? ¿Y dónde él está? Es que ella le va a dar. Si lo ve, le va a volar porque... Él está triste. Yo lo vi triste, el muchacho. Y eso. Aunque yo no puedo meterme mucho aquí. Pero en la realidad. Él no le está siendo infiel. Él no le está siendo infiel. Si te vayas siendo infiel. Yo te dije, ah sí. Él lo besó. Ni la manución, ni nada. Ni nada de eso. Ni nada de eso. Solamente estaban compartiendo. Así. Pero no de que... Estaban haciendo... De que... Cosas sobaderas ni nada de eso. Porque si no, yo te lo iba a decir. Claro. Confía, mi amor. Tú eres una bella mujer. Y él te ama. No defendiendo a ese hombre. Si no, que yo veo con estos ojos que él no hizo nada mal. Carlos, tú dices que él me ama. Claro que te amo. Qué difícil, brapuso. Dios. Fácil. Fácil. Yo no meto la mano al fuego por nadie. Bueno, yo te estoy diciendo lo que veía en esos ojos. Pero él no... Él no te hizo infiel, ni nada de eso. ¿Tú nunca te han dicho eso? No. Yo te estoy diciendo lo que veía. Porque si él... De hace rato, yo lo estoy viendo que él está haciendo el video, y no vi que él estaba dando besitos, ni agarrando la mano, ni nada de eso. Ya tú sabes. Pero él está triste. No que yo lo conozco, ni defendiendo. Pero yo no lo vi en nada de que sobadera, ni besadera de nada. Ya tú sabes. Míratelo. Mentira. Realmente, a mí me da pena Gigi. Yo pienso que deberíamos decirle que es una broma. Sí, ya. Basta. Y un bate de un botellazo. Le voy a llevar esto yo. Vamos. Gigi, yo te traje algo. Yo no lo quiero ver a él. Sácalo de aquí, en verdad. ¿Qué me quiere que los saca de aquí? No, 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 no. ¡Pero vean! ¡Pero vean! ¡Pero vean! ¡Pero vean! Espérate, espérate. Que yo iba a decirte algo, ven acá. Oye Gigi, es una broma. Él no te está pegando cuernos Él no es infiel Él no es infiel Ya, porque me dio demasiada pena verte así Ay, la Gigi Sí, dale, dale Ya, desde su abrazo, reconciliación Su besito Ya, tranquilos todos Bueno, señores, si a ustedes les gustó este video Vayan a ver este, que también tuvo chulísimo Vayan a ver este, que también tuvo durísimo Y yo creo que con 100.000 likes Le podemos hacer una broma a otra parejita A mí no me gustó Tuve, porque me hubo un problema Denle like, bye